Creo que en este canal todos somos fans de Shark Tank México y sabemos que es una adaptación del programa original de Shark Tank de Estados Unidos, hasta ahí vamos bien, pero miren, si vamos a la descripción de cualquier vídeo de Shark Tank notaremos que esta es una adaptación de Dragon's Den del Reino Unido, donde tienen un formato muy parecido al de México o Colombia, pero que dirían si les digo que esta adaptación del Reino Unido fue inspirado en un programa japonés llamado Tigers of Money y que hay Shark Tank Brasil y que Bolivia tiene muy poco que estrenó su programa pero con otro nombre. Bien, así que quédate, ya que además de esto veremos otras adaptaciones que existen de Shark Tank que sé que te va a gustar saber el dato, así que ya te tardarás en suscribirte y dejar tu like, ya que mínimo tengo uno o dos vídeos por semana relacionados a Shark Tank y sus participantes, pero no me enrayo más, así que empecemos. Como les comenté al principio la idea de un programa de televisión sobre emprendedores que lleguen con su proyecto y lo presenten a empresarios para lograr conseguir una inversión, nació en Japón en el año 2001 con el programa Tigers of Money, que en sí la forma en que se desenvuelve el programa es muy diferente a la que estamos acostumbrados, además de que si piensabas que la versión mexicana, colombiana o estadounidense son duros con los emprendedores, pues deberías de ver unos capítulos de Tigers of Money y verás lo que es duro. Pero recordemos que la cultura japonesa es muy diferente a lo que conocemos en todo el mundo, así que es normal que nos sintamos un poco incómodos con ese tipo de prototipo del programa, pero esta idea en Japón no duró mucho ya que solo fue transmitida del año del 2001 de su estreno al 2004. Pero en el año 2003 saldría la versión del Reino Unido llamada Dragon's Den con una idea de dragones en vez de tigres y con este programa la hace la forma en la que estamos acostumbrados a ver esta idea de programa de televisión y convirtiéndose en la actualidad en la que más tiempo se ha transmitido, ya que para el momento de que está siendo grabado este vídeo que es el año 2020, tiene ya 17 temporadas grabadas y en este programa de la BMC ha salido más de 100 negocios exitosos donde han invertido millones de libras en ellos. Welcome to Dragon's Den, home to five titans of the business world who are ready to pounce on profit producing ideas. It's the season of goodwill. Hello dragons, my name is Andrew Pierce, I'm the CEO and founder of Thoughtful, an online greeting card marketplace. I'm here today to ask for 80,000 pounds for 5% of my business. Y a partir del éxito rotundo de este programa comenzaron a salir muchísimas versiones en todo el mundo como Egipto, Australia, Pakistán, Nigeria, Nueva Zelanda, Portugal, Holanda, Vietnam, Israel, Francia, Croacia, China y entre otros que son más de 40 países. Pero quizás el más arraigado que tengamos es el de Estados Unidos que es Shark Tank, que se estrenó en el año 2009 y actualmente tiene 11 temporadas y de él salen muchos como Shark Tank Colombia, Shark Tank México, Shark Tank Brasil y Shark Tank Portugal, pero hoy hablaremos principalmente de los hispanohablantes, ya que no me pondré a hablar de Shark Tank de Afganistán. Así que empecemos con nuestros hermanos españoles, que no tienen Shark Tank de España, sino que ellos le nombraron tu oportunidad. Este vídeo no está disponible en su territorio. ¿Cómo que no está disponible en mi país? Pero ya en serio, aquí tienen el programa. Presentarlo, la bebida, la comida en dos recipientes distintos. Por lo cual a la hora de hacer el gesto de beber es más o menos sencillo, sin embargo, se presentan ciertas complicaciones cuando se trata de llevar alimento a la boca, tanto en esta posición como apoyando el vaso en esta parte del cuerpo o como puede ser manteniendo un débil equilibrio sobre la parte del antebrazo. También puede provocar que se deslice y que acabe cayéndose al suelo, como puede ser en esta ocasión. Por ello, y gracias al apoyo de la fábrica de mentos, hemos podido diseñar, prototipar y patentar este producto, que como pueden apreciar es muchísimo más cómodo a la hora de comer y poder beber tranquilo. No, no se crean con el vaso plato, que estoy viendo unas inversiones y sí hay muchísimas muy buenas, solo que me pareció interesante poner esta. Y pasamos con un formato muy diferente que es el de Chile, y más recientemente de Bolivia llamado Nada te detiene, y este es un formato mucho más tradicional y es transmitido por la Televisión Nacional de Chile, y digo tradicional por el formato más de concurso, ya que llegar al programa presenta su proyecto y a través del celular 4 empresarios votan si los emprendedores pasan a la siguiente ronda, lo cual para pasar tienen que tener mínimo 3 votos, y la final es entre 3 participantes y el ganador se lleva 50 millones de pesos chilenos, algo así como 60 mil dólares o 1 millón 300 mil pesos mexicanos aproximadamente. Así que hermanos chilenos y de Bolivia, comenten que opinan sobre el formato que se tiene en su país, y que opinan sobre el formato original. Miles postularon, estoy preparado, y solo 100 llegaron a esta etapa, yo no veo la marca en la boliña, acá en nuestro corazón, no, 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 tranquilo, esta noche presentarán sus emprendimientos, luchando por obtener uno de los 25 fufos de la segunda fase, tu construyes y el telescopio, ¿sabes? Sí. ¿Me echas a tomar vinos y telescopio? Exacto, sí, por supuesto. C, nada te detiene en lengua de C. Y vota a partir de este momento, una historia que parte el día de su matrimonio, él no quería una bebida cualquiera en su fiesta y por eso decidió hacer la propia, está siendo evaluado, si tiene más del 70%, clasifica, caso contrario tiene que ser, clasifica. Pero interrumpimos este video para comentarles que Banco Azteca quiere estafar a su servidor ofreciéndole un préstamo de $16,700 pesos a 128 semanas con pagos de $320 pesos semanales, entonces si sacamos cuentas quieren prestarme $16,700 pesos para pagarlo en dos años y terminar pagando $40,960 pesos pagando un 245% de lo que me prestaron, sé que no tiene nada que ver con el video pero pues denes nunca acepten esos préstamos por favor. Pero continuamos con Shark Tank Brasil, que vi que hay unos brasileños que me miran y en este programa tienen el mismo formato que en México y Colombia, pero aquí hay público y está muy interesante ya con la bulla apoyando a los emprendedores cada vez que hacen oferta o cosas así. Yo quiero hacer una propuesta. Y para finalizar tenemos a Experiencia Shark Tank Peru, que fue un evento que desarrolló el Sony Channel y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que promueve la creación y desarrollo de proyectos innovadores que impactan positivamente en las sociales. Y los ganadores fueron un equipo de muchachos del colegio La Alegría del Señor, un centro educativo especializado en personas con discapacidades físicas, con su proyecto de Ruedas Inteligentes, que consta de un circuito eléctrico que se adhiere a una silla de ruedas controlada mediante conexión bluetooth a través de una función de voz o control remoto, permitiendo que personas con discapacidad puedan desplazarse libremente. El concurso fue muy bueno, hemos tenido trabajo, hemos tenido bastante tiempo para hacer este proyecto y yo creo que todo sacrificio tiene una gran recompensa. La UPC me ayudó con asesores que nos orientó, nos habló de negocios, un tema nuevo para nosotros, gracias a él y gracias a la UPC, a Shark Tank y a esta oportunidad que nos ha dado para presentar. Sin duda alguna, es un excelente proyecto de nuestros hermanos peruanos y ojalá se siga haciendo año con año este evento. Y hay muchísimos otros países que transmiten este tipo de programa de televisión, pero decide enfocarlo más a personas de países que compartan nuestro idioma o cultura. Next in the tank, an inventor from Queensland, hoping to send his business soaring. I'm very confident in our invention. I'm looking at all five sharks for investment. I think we've got a fantastic future ahead of us. Hello. My name is James Palmer. I own a company called Lambdatron. We're based in Capella Bar, Queensland. I'm here today seeking $150,000 in return for a 10% equity stake into the company. And finally, a new father. Oh, why is there money flying? Is that money? Yes. Is banking on a Dragon deal that will see them all cash in. Dragons, you've been throwing your hard-earned money away. No way. My name is Rahim Idhavji. I'm the president of Knightsbridge FX. I'm here for $1,000,000 for 25% of my company. Great. Okay. Our journey across the globe takes us to Russia next. Home to a multimillionaire dragon who didn't invest throughout an entire series. A gran move. Capital. Renamed Capital to signify being at the center of the financial world. Y vemos que es casi lo mismo en todos los países. Hay ideas buenas, ideas excelentes, de gente talentosa y algunas no tanto. Pero recuerden que aquí la opinión final la tienen ustedes. Así que los invito a ver los otros formatos y comentar que opinan al respecto de las versiones de México y Colombia. Así que espero que te haya gustado el video y que me dejes tu like ya que fue algo complicado recolectar esta información. Y además puedes suscribirte para más contenido similar. Y déjame un comentario también si eres de esos países y que opinas sobre estos proyectos. Y agradecerles rápido el apoyo que está recibiendo el canal, ya que ya somos más de 3,000 suscriptores. Y les seguiré trayendo contenido original para que lo disfruten. Además de que estaré trayendo de vez en cuando contenido completamente ajeno a Shirtank. Pero bueno, sin más que decir, cuídense y bye.